Hoy la cigüeña nos va a acompañar también en este programa porque ha llegado la madrugada, señores, de este jueves, exactamente a las dos y media de la mañana, 10 de octubre, nació la hija del actor, locutor y presentador venezolano Wilmer Machado, mejor conocido como Coquito, y su esposa Andrea Salazar a través de un parto natural. Ahí estamos viendo las imágenes, qué belleza. Miren, qué emocionante, yo no sé en qué momento pasó el tiempo tan rápido porque esta noticia fue anunciada por el mismo actor venezolano a través de sus redes sociales. Él compartió un emotivo video sobre el nacimiento de su nueva pequeña Lucía Machado Salazar. Hay que recordar que Lucía es la segunda hija, la segunda coqui baby de esta parejita, quien a su vez ahora se convierte en hermana menor del pequeño Clemente. Ahí estamos viendo el trabajo de parto y todas las asesorías y rehabilitaciones que reciben antes de dar a luz. Ay, qué belleza. Mira, yo creo que ahora llegó pues la mejor amiga para Andrea porque justamente Clemente es el mejor amigo de Coquito. Sí, de Coquito. Justamente lo vimos en el cumpleaños de Paulina y ellos, mira, son los mejores partners. Pero además, en esta publicación el actor venezolano expresó lo siguiente. Bienvenida jueves 10 de octubre de 2024 a las 12.35 AM. Gracias a todo el equipo que lo hizo posible. Así mismo, recordemos que el día de ayer justamente les contamos que Andrea Salazar y Coquito estaban a puntito. Ajá, estaban ahí. De dar a luz para que ustedes, bueno, vean que todo lo que decimos en la bomba es así, señores. Claro, estamos al día con todo. Veracidad se llama eso. Yo quiero que veamos un poquito de este emotivo video, así que adelante, señor director. ¡Gracias! 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 Este es el momento muy importante cuando la mamá tiene por primera vez a su niño en su pecho. Desde ahí se crea un vínculo súper importante y además un vínculo que dicen que es un hilo rojo que jamás se va a romper entre una madre y su pequeño. No importa si la madre ya deja este plano. Desde la bomba, felicitamos de todo corazón a nuestros amigos por este hermoso regalo y esta vida que están trayendo al mundo. Así que si ustedes quieren saber más detalles sobre este nacimiento de Lucía, síganlos en sus redes sociales que Coquito seguro va a estar compartiendo toda la información. No, yo estoy segura que Coquito en cualquier momento nos llama, señores, para contarnos todos los detalles de este hermoso nacimiento. Lo mejor para esta hermosa parejita, una parejita que en lo particular es mi favorita porque miren esa actitud que tenían en esas horas. Y él se ve que es tan amable, tan paciente, tan amoroso. Tan buen equipo. Sí, totalmente. Creo que es lo importante al momento de tener una relación.